Oemí Landín Gutiérrez que dice ya Yo no voy a la América pero de todos modos Ponganme una pinche huaracha chingona Ok, esto nos dice así Para mi amiga Oemí Landín Gutiérrez Ahí va Colaboración de mi amigo Mr. Acoustic Con retazón Oye el bajo Lo bien que acompaña el sol No te pierdas Este son de los dos Ven vencer Ven ven a bailar este son Y mi hija Este son de los dos Oye el bajo Lo bien que acompaña el sol No te pierdas Este son de los dos Son 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 Que linda son Mercedita Son Mercedita No te pierdas Ay que buena Están Que buena Están No te quedes Tan solita No te pierdas 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 Y se mantén un saludo cordial Y paisana Corina de Medellín Desde parte de Vicky y Pólinok Corina un saludo cordial Desde Para ti Ya se cayó A irme señor Foris Gracias de todos modos Cuídense mucho A colaborar, claro que sí Ahí va, dice Ya se fue Corina de Medellín Anyway, ahí va No pasa nada, no pasa nada, dice Fue tu paisana este Vicky Se fue tu paisana Vivir a este hombre Oye el bajo Lo bien que acompaña el son No te pierdas Este son retozón Son, son retozón Son, son retozón Qué lindas son, Mercerita Son, son retozón Mercerita, no te pierdas Son, son retozón Ay, que buena es tan Es la hora de la huaracha Ahora, señores Todo mi gente de allá El Moloya del Río ¿Cómo no? Para el señor Gil García Donde quiera que esté Don Gil Malpica Ricardo ¿Cómo no? También para Miren la pinche Vicky Que también le encanta La música de huaracha Principalmente la sonora Más trancera Más trancera, perdón ¡Viva! Son, son retozón Qué lindas son, Mercerita Son, son retozón Ay, qué bueno Son, son retozón Se fue el temita de son retozón En esta mañana, señoras y señores Bueno, pues ahí está Para complacer a mi amiga A mi amiga este Noemí Noemí Landín Gutiérrez Órale Órale Bueno, pues ahora sí Nos vamos con otro de los temitas Para mi amiga Este sí Es decir